Te he conocido con mascarilla, no tenías ni boca ni nariz, pero en tus ojos siempre había un mundo entero alegre y feliz. Incluso tu voz sonaba de otra manera, a veces se mudecía, era el efecto de la tela, pero tus ojos miraban incluso con mas viveza, la vida se transformaba en algo nuevo que empieza. La vida se transformaba en algo nuevo que empieza. Y así pasamos un año que se hizo largo, incluso la comida no llegaba por encargo, y hasta el saludo cambiamos, saludamos con el codo, y hasta supimos guardarnos las distancias y los modos. Y ahora de pronto parece que eso no eran modos, no se encerraron a todos, nos cortaron la libertad, resulta que se rieron de nosotros a carcajadas, pero las leyes existen, no nos pueden tratar a patadas. Está más claro que el agua, que el pueblo no es manada, que el pueblo se le respeta, es el soberano, y la justicia pasó a paso, va a actuar de un maravilla. Poco a poco va poniendo a cada uno en su silla. Te he conocido con mascarilla, no tenías ni boca ni nariz, pero en tus ojos siempre había un mundo alegre y feliz. Pero en tus ojos siempre había un mundo entero alegre y feliz.